Buenas, este es el tercer tutorial que hago Este se va a tratar sobre el corazón espirado Es una canción tipo salsa Pero fácil de aprender Lo primero que vamos a ver Déjenme correrla aquí para que vean más o menos como es el ritmo y todo eso Bla 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 Bueno, más o menos va la cosa por ahí Vamos a comenzar con la mano derecha Todo lo básico que hay que hacer aquí es solamente El bajo en si Con el acorde de si menor No muy complicado Bajo Y después cambiamos a un F inverso Voy a ver que se da mi forma Otra vez Fácil Muy sencilla esa parte Vamos ahora con la mano izquierda Que básicamente es hacer un acorde Armónico en Con si Y luego uno en fa sostenido Entonces sería algo así como Vamos a hacerlo con la mano suave Lento Para que vayan más o menos viendo como es Muy bien Muy bien Básicamente eso es toda la canción Y después le pueden hacer cambios a la tonalidad Por lo menos de si En vez de hacer el Pueden hacer algo como O sea en vez de comenzar con el bajo Lo único que hace es comenzar con las dos notas Bueno Creo que este ha sido el tutorial más corto que he hecho Pero concreto Es cumplido Corto pero cumplido Lo veo después en otro tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!